muy buenas a todos como estáis chicos vamos a comenzar directazo mega left for death ya lo sabéis especialidad de aquí de esta cadena perdón de esta de este canal de esta cadena digo ya como si fuera una televisión no de este canal chicos especialidad mega left for death 2 y hoy mirad el título mirad la miniatura ahí todos bailando la canción aquí os gusta thriller aquí de hunter de hunter jackson sí porque porque tenemos ese mod para hunter jackson si en nuestro leford de a2 el 1 no obviamente vamos a comenzar jugando el 1 pero si os quiero comentar que dentro de lo que es las campañas donde salgan los hunter pues si va a haber énfasis en ya sabéis cuando te cae el hunter y te empieza y todas las cositas a lo michael perdón a lo hunter jackson vamos a dar aquí a este señor que descanse pero chicos digamos las cosas claras como son empezamos a jugar en el canal de la descripción ahí lo tenéis todo en la información donde estamos en ese momento que será en unos minutos nada más que suba este vídeo sí que os quiero hacer mención de un pequeño detalle informático ya sabéis que dentro de poco van a salir nuevos procesadores gráficos de nvidia sobre todo que es lo que más creo interesa del mundo gaming gamer o como quieras llamarlo pero también hay un pequeño detalle para todos nuestros amigos de allí de américa y de eeuu también incluyéndose es que las importaciones que realizan en américa muchas son eeuu y resulta de que donald trump ha puesto que a partir sea efectivo a partir del día 23 de agosto un 25 por ciento de arancel que van a sumarle a todos los productos que vayan de china a eeuu entonces es un ejemplo si te cuesta 100 dólares una tarjeta gráfica con ese arancel serían 125 dólares 25 más entienden pero claro una tarjeta gráfica de las de potencia digamos así simplemente para que lo entienda todo el mundo posiblemente pueda costar unas vamos a poner 300 200 y pico 400 dólares no por ahí ya empiezan a estar los números aunque aquí es más barato en donde vivo ya en barcelona en españa en europa en la comunidad económica europea obviamente no tenemos ese arancel así entonces qué es lo que pasa pues que posiblemente os salga más caro tener un hardware gráfico o una placa base o un procesador o sea todo lo tecnológico así que eso es mala noticia si de verdad va a ser así también os diré algo creo que también se puede hacer a la inversa un poquito y es de que las importaciones que realicen vuestros países de procedencia de donde seáis chicos en vez de hacerlas por eeuu la hagan directamente con china entonces se van a ahorrar ese 25% de arancel de eeuu más lo que luego vuestro propio país cobre también por la importación entonces por eso tenéis los precios tan caros y los vais a tener aún más caros si esto es una realidad esperemos que no lo sea pero quería daros la noticia por si tenéis en breve pensado comprar una tarjeta gráfica y que sea de las nuevas va a haber un problema de las actuales todavía hay unos días que con vuestros proveedores habituales en vuestros países tendréis los precios de ahora simplemente os quería avisar esto va a ser así y y desgraciadamente bueno va a ser esto parece que va a ser así no digo más porque nos vamos a jugar pero quería daros esta noticia sabéis que estamos haciendo estos días nos vamos a jugar le ford a 2 le ford a 1 en este caso luego el 2 si en el canal de la descripción ya lo sabéis nuestro canal que de youtube siempre y thriller hunter jackson os gusta nos vemos ahora chao